Agentes de la Policía Nacional Civil, en cumplimiento de una orden de aprehensión, efectuaron la captura del señor Faustino Álvarez Reyes de 48 años de edad, originario del municipio de Cuilapa Santa Rosa, con residencia en la comunidad de Piedra Roja Chiquimulía. El mismo fue aprendido el pasado martes 21 de julio del presente año, a eso de las 7 y 20 de la mañana, en la entrada de la comunidad antes mencionada, en cumplimiento de la orden de fecha 20 de julio del presente año, bajo el delito de violación con agravación de la pena en forma continua y agresión sexual. El oficial Eder Aguilar de la estación de Chiquimulía informó que la víctima se trata de una hija del aprendido, quien es menor de edad. El aprendido será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para luego ser trasladado al centro penitenciario del Boquerón Cuilapa Santa Rosa. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la captura del señor Samuel Cabrera Carrillo de 34 años, originario de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango y residente en Barberena Santa Rosa. El mismo fue aprendido el día martes 21 de julio, a eso de las 6 y 10 de la tarde, sobre la calzada Alberto Bahía Aldana, frente a la gasolinera Shell del municipio de Chiquimulía. A la sede policial se abocó una vecina de Colonia Loma de Lindora, Tazisco, informando que dos mujeres y un hombre bajo engaños habían saqueado su casa, transportándose a bordo de un vehículo tipo camioneta color blanco placas particulares 909 DRC, mismo el cual de dos mujeres ingresaron todas las cosas que pudieron, mientras el hombre le tapaba la boca. Logrando su cometido, se fueron amenazando a la persona de no gritar, si no sería eliminada físicamente. Al momento de la captura, agentes de la Policía Nacional Civil constataron que en dicha camioneta transportaban los artículos, logrando la captura del hombre únicamente, mismo que será puesto a disposición de las autoridades correspondientes, informó al oficial Eder Aguilar.